Soy Miguel Indurail, embajador 123 a correr del Banco Santander y quiero invitaros a todos a pedalear en casa este sábado por Médicos Sin Fronteras. Hola a todos amigos, hoy nos vemos a las 11 de la mañana en las redes sociales de la revista Bike, en pedales contra el virus por una buena causa, nosotros desde el H Templo Cafés donaremos una camisca técnica como esta para Médicos Sin Fronteras para colaborar contra el COVID-19, así que nos vemos luego. Hola chicos, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Lorem Petite, soy directora técnica de un gimnasio que está en la calle Serrano en Madrid, que se llama Boutique Gym by Martín Yarcheta y gracias a la iniciativa que han sacado las revistas Sport Life, Bike, Ciclismo de Fondo y Teatrón, estoy aquí para colaborar haciendo esta sesión de spinning de 45 minutos para todos vosotros. en esta iniciativa, como digo, que se llama Pedales contra el Virus y cuyos fondos, todo lo que se recaude irá directo a Médicos Sin Fronteras. Sin más dilación, pongo la música y nos ponemos a pedalear, que es algo que hemos venido, ¿no? Ya. Play. Bueno, nos subimos a Arbindi. Ahí está. Empezamos un calentamiento cortito, porque la clase no es muy larga, así que calentamiento cortito. Ahí, a la cadencia, os preguntaréis, ¿y qué hago yo si no tengo la misma bici que ella? Yo tampoco sé quiénes estáis ahí al otro lado, por eso haremos una clase para quienes tengan bicicletas spinning, para quienes tengan bicicletas estáticas, para quienes estéis con rodillo o para quienes estéis trabajando con batidos. Simplemente dejadlos llevar por vuestras sensaciones, por la música, disfrutad lo que estamos aquí para eso, para liberar nuestra mente y hacer un poco de ejercicio físico. Carga, aguanta ahí. Aguanta. 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 Seguimos en calentamiento, te voy contando cositas. Hoy sábado estoy aquí para colaborar con Sport Life, con Bike, con Ciclismo de Fundo y con Teatrón y Médicos Sin Fronteras. Pero mañana voy a estar con Clara Lago, desde el Instagram de Clara Lago, haciendo una máster de dos horas. Dos horas de bicicleta. ¿Y para qué? Pues también para colaborar con la Fundación Ocho Tumbao para hacer pantallas de protección facial. Gracias. 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 y abajo respirando bebe agua coge aire mantengo ahí siempre con carga no dejes que tus rodillas vayan sueltas siempre con carga tomas al caer conmigo sube el volumen prepara brazos a los brazos más carga sube vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 Abajo, suelta, respirando, doble dedal, acelera, ahí, quédate en cien, ciento diez, más o menos, de repenes, controla tus pulsaciones, todo en orden, bien, coge aire, bebe agua. Y ahora el tiempo sube, garganta, miranda. ¡Alante! ¡Let's go! ¡Ki no más! ¡Abra! ¡Let's do it! abajo suelta mantengo la cadencia pa, 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 pa todos a sus puestos a los cañones potencia y fuerza mano grata a los bordones let's go más, más más, más ahora sube tanta abajo suelto respira respira coge aire no te stop no te stop no te stop que ya está sudando oh yeah y pasamos y pasamos de piratas a vampiros mira, mira, mira mira, mira, mira mano rueda placa sonríe mano mano más placa sube go 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Abajo, suelta, respira, ven, 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 let's go, you alright, estáis bien, vamos a bailar, vamos, estás bien, ven, let's go, you alright, ok, meto un cuarto, let's go, let's go, y ahora pisa como si fueras un elefante y no te carga, mas carga, más carga, Vamos abajo, suelta, respira, mantengo, quedo bien, vamos a bailar, vamos, ¿estás bien? Vamos, tres, let's go, you're right, aguanta, chachua, 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 sube, chachua, 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 chachua Hicieron más ¡Ajante! Abajo Suelta Voy a alejar Delante de mí Si no puede ser No lo quiero ver ¿Quién es? Sí señor Fangoria Y esta es la fiesta Que nos han preparado Sport life, bike, ciclismo De fondo y triatlón Nuestra fiesta en el infierno ¡Nunca más! ¡Nunca más! Y las manos Y tu corazón Lo desilusiona ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! de aire de trabajo la necesidad acción aquí es la cabana si señor el mundo se puede acabar si no lo cuidamos lo cuidamos mano mano arriba arriba let's go vamos 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 No toques la calma, mantente ahí. Más, más. Ok, adelante de mí. Ok, porque no podré cambiar. ¡Más! ¡Demonios! ¡Abajo! ¡Suelto! ¡Agua! Ok. En 1985, un grupo enorme de los mejores cantantes del momento, encabezados por Michael Jackson, hicieron esta preciosísima canción. We are the world. Somos el mundo. Y el mundo hay que cuidarle, sobre todo a los más pequeños, a los pequeñitos de la casa, para que tengan un futuro potente. Para que cuando crezcan, puedan investigar y sacarnos de muchas pandemias. ¡Arriba! We are the world. We are the children. We are the world. We are the world. We make a brother name. So let's start giving. Let's go. Let's go. Let's go. A last ten. Go. go back, boy back. Todo nuestro esfuerzo directo a Medicos Sin Fronteras con el Corazón. ¡Báscaro! ¡Siéntate! Un poco más, un poco más de esfuerzo, mete cargales de abajo. ¡Eso es! ¡Ahí lo tienes! ¿Quieres escuchar el grito de Sidney Love? ¡Suave! ¡Aguanta abajo! ¡Fueros! ¡Desde casa! ¡Sube! ¡Let's go! ¡Aguanta! ¡Dos, más! ¡Abajo! suelta respira pues un grito de esperanza el que todos esperamos a salir de casa pero mientras tanto sobreviviremos sobreviviremos si estamos unidos si somos solidarios si somos pueblo si somos humanos si sentimos que dice tu patata tu patata dice puedo puedes vamos al control alante sube carga ahora paso 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 ¡Suscríbete! ¡Aúna en la casa! ¡Adelante! ¡Más manos! ¡Venga, sigue! ¡Abajo! ¡Suelta! ¡Respira! ¡Coge aire! ¡Coge aire por la nariz! ¡Suelta por la boca! ¡Inspira profundo! ¡Suelta! ¡Beso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suelta por la nariz! ¡Que nos va a llover! ¡Hombres, mujeres, lo que quieras! ¡Es reino! ¡Aleluya! ¡Es reino! ¡Aleluya! ¡Es reino! ¡Es reino! ¡Aleluya! ¡Es reino! ¡Es reino! ¡Aleluya! ¡Guau! ¡Adelante! ¡Sube cara! ¡Guau! ¡Dos! ¡Guau! ¡Eso! ¡Mano, dos y medio! ¡Santa! ¡Mala y gloria! ¡Eso! 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 ¡Diguarto! ¡Eso! 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 ¿Quieres más? Yo sé. A pisar piernas, vamos. ¡Lo hacemos! ¡Sube! ¡Vamos! ¡Vamos! Abajo, suena, respira, larga, si chicos, no sería una sesión de Lorem Petite si no estuviera esta. ¿A quién le importa? ¿A quién? ¡Sigue abajo! ¿Te la sabes? ¡Venga desde casa, cántala conmigo! ¡Oh, oh, oh! Que te oigan los vecinos, que carasen ellos también, ¿eh? ¡Todos arriba! Si a mí me importa un pleno Si soy distinto a ellos No soy de nadie No tengo dueño jamás Tengo un saludo que me odian Mi vida les agobia Yo no tengo la culpa ¡Arranca y carga! ¡Gracias! ¡Tensino el centro! ¡Dos! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Y así seguiré! ¡Fa! ¡Y así seguiré! ¡Abajo! ¡Tirenos! ¡Cabra desde abajo! ¡Y da la culpa a tuya! ¡Pontos de dieta normal! ¡Maravilloso, Mario! ¡Mario, va querido! ¡Me encantas! ¡Aguanta, Mayer! ¡Refuerza tus posiciones! ¡Aprieta el abdomen! ¡Pega los codos! ¡La cadera se va a quedar atrás! ¡Y vamos a subir con carga! ¡Aquí hay! ¡Ah! ¡Casi seguida! ¡Más abajo! ¡Simon, Его, Heel! ¡Gracias! ¡Simon, Его, Heel! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Vamos a bloque! ¡Abajo! ¡Suelta! ¡Penúltima! ¡Penúltima! ¡Ok! ¡Esta y otra! ¡Esta y otra! ¡Aguantamos! ¡Ahí respira! ¡Deja que bajen un poquito las pulsaciones! ¡Bebe agua! ¡Suave! ¡De verdad! ¡Promesas! ¡Sin realizar! ¡Sencillo olvidar! ¡No puedo! ¡No se me entiende! ¡Claro! ¡Arriba! ¡Venga! Que seguro que hay muchos de mi generación ¡Venga! ¡No quiero! ¡Venga! ¡Venga! ¡Sorra te llamo! ¡Abajo! abajo respirando no ya estás por ahí bueno no pretendo que vayas agotado pero sí que te hayas reído un rato y a todos vosotros también vamos sigue ¿qué dicen? que cargue más entre los dos suelta respira no va a ser solo respira aguanta chicos lo vamos a hacer a todos todos ahora ahora abajo vamos a hacer un rato vamos a hacer un rato vamos a hacer un rato de dos que no va a hacer un rato que no va a hacer un rato 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 siéntate aguanta Caidón, como ponemos mucho... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí señor! Vamos con la vuelta a la calma. Ahí, bajamos las pulsaciones. Seguimos la pedalada. Hay agua. Total eclipse of the heart. Espero haber sido un pequeño eclipse en vuestro corazón esta mañana de sábado y que me recordéis mucho tiempo. Ya vosotros os prometo que no os voy a olvidar. Mil gracias por estar ahí y mil gracias si ahora cuando os bajáis de la bici hacéis esos donativos que esperamos, que deseamos sean muchos para Médicos Sin Fronteras. Un beso enorme. Yo voy a ir bajando. Vosotros seguir ahí un minutito más. Para bajar pulsaciones. Ahí, debajo. Y cuanto que yo corte os voy a dejar con un grandísimo profesional para que haga con vosotros los estiramientos. Besos enorme. Cuidaros muchísimo. Cuidaros mucho. Este no es un problema de solo una familia, de una ciudad o de un país. Es un problema a nivel mundial. Y si queremos volver a vivir como lo hacíamos antes, a salir a la calle sin miedos, tenemos que luchar todos juntos. Por eso yo me uno a Médicos Sin Fronteras. Y ahora tú también puedes donar y si lo haces entrarás en el sorteo para un Ironman en España o Portugal. Los ciclistas sabemos que el trabajo en equipo al final es lo que da la victoria. Y ahora todos tenemos que ser un equipo en la lucha contra el coronavirus. Colabora ahora con Médicos Sin Fronteras. Bueno, vaya entrenamiento que nos ha metido Lorena. Se ha hecho duro, la verdad. Pero bueno, lo bueno es que hemos peleado para ayudar a Médicos Sin Fronteras contra este Covid. Así que no hay mal que por bien no venga. Pero bueno, gracias Lorena por esta sesión tan buena. Yo fijaros, después de prealear siempre hago unos estiramientos y os recomiendo abrigaros un poco. Yo estoy un poco más abrigado hoy porque estoy al aire libre y está el día regular. Así que me he puesto de largo, pero si hacéis rodillo dentro de casa, intentar que estéis lo más ventilados, intentar que haya ventanas abiertas, puertas abiertas, todo lo que podáis para ventilar. Y yo voy a hacer los estiramientos aquí fuera, así que me abrigo un poco. Me voy a poner zapatillas de deporte también para hacer los estiramientos más fáciles. Y así, de esta manera, podemos hacer unos estiramientos chulos. A mí me van muy bien y que me ha recomendado un profesional de esto, que al final tenemos que ponernos en manos de profesionales, ¿no? Para hacer estas cosas. Igual que Lorena nos ha hecho la sesión de bici, yo he pedido ayuda y consulta para estos estiramientos que hago habitualmente a José Manuel Espinazo, que nos ha dado una rutina de estiramientos dinámicos, que son muy diferentes a los estáticos, a estos que hacíamos de mantener ahí durante mucho tiempo, que lo que hacen es que estiran un poco más las fibras y hay más riesgos de podernos hacer daño después de una sesión en la que nos encontramos con la musculatura muy caliente y la podemos forzar más de la cuenta. Así que los estiramientos dinámicos nos van a ayudar a evitar esas lesiones que se pueden producir al estirar más de la cuenta, ¿de acuerdo? Mirad, podemos empezar por uno muy básico, que además os sonará, que era mantener aquí, pero al ser dinámico, a mí me gusta mantener ahí un par de segundos y recogemos, ¿de acuerdo? Podemos hacer con todos los estiramientos que os voy a decir, ocho repeticiones por brazo, por pierna, ¿de acuerdo? Y podemos hacer pues tres series, por ejemplo, ya que hay tiempo, podemos hacer ocho repeticiones, ahí, siempre dinámico, recuperando, estirando, recuperando, estirando, ¿vale? Y nos va a ayudar a descargar un poco toda esta zona, que al final sufre mucho, en rodillas no nos movemos tanto como al aire libre y nos van a venir muy bien. Otro estiramiento muy bueno que me ha hecho espinazo y que nos va a venir muy bien para recuperar después de esta sesión de Lorena es el siguiente, súper sencillo, ¿eh? Flexionamos una pierna adelante, ¿vale? La otra la estiramos atrás, ponemos aquí, nos apoyamos aquí para estar un poco más estables y ponemos la mano de la pierna que está estirada atrás, la ponemos así, la palma de la mano tocándonos la parte externa del muslo y levantamos, ahí. ¿De acuerdo? Vamos a notar cómo nos tira también toda esta zona. Ahí, lo que os digo, ¿eh? Podemos hacer siete, ocho repeticiones con cada brazo. Cambiamos de pierna, ¿de acuerdo? Ahí, echamos atrás, nos apoyamos aquí para estar más estables y con la pierna que tenemos estirada atrás, palma de la mano y llevamos el brazo ahí, todo atrás que podamos, ¿de acuerdo? Vamos a oír la persona que más flexibilidad tiene, ¿eh? Como estáis comprobando, pero bueno, es que los ciclistas no somos mucho de... no somos mucho de estiramientos los ciclistas, ¿eh? Pero no vienen mal y sobre todo estos, ¿no? Que son mucho menos dañinos a la hora de provocarnos algún daño. Así que ya sabéis, cuando hagamos ciclismo estos estiramientos dinámicos de espinazo nos van a venir genial. Perfecto, ¿eh? Siete, ocho repeticiones, tres series, está bien. Otro estiramiento que nos viene muy bien para toda la parte del tren superior es cruzar una de las piernas atrás, ¿de acuerdo? Cruzamos una pierna atrás y con el brazo de la pierna cruzada, ahí, ¿eh? Intentamos ahí girar haciendo una curva, estirando toda esta zona. No hace falta estirar ahí hasta que nos haga daño, sino simplemente que notemos que nos está tirando, ¿vale? Ahí estamos, cambiamos de pierna, cruzamos la otra. Ahí está. No soy un experto en estiramientos, ¿eh? Seguramente se podrían mejorar mucho, pero bueno, para que veáis un poco el movimiento y la diferencia entre dinámico y estático, ¿de acuerdo? Bueno, y para el tren inferior, después de haber estirado toda la zona de brazos, toda la zona de tronco, para el tren inferior podemos hacer estiramiento de gemelo de siempre. ¿Vale? Lo que hacemos, o que solemos hacer estático, además nos podemos apoyar en la bici, ¿vale? El estático sería ahí, mantener ahí, pero como es dinámico lo que hacemos es estiramos ahí, recuperamos. Dos segundos ahí, recuperamos. Dos segundos ahí, recuperamos. Dos segundos ahí, recuperamos. Dos segundos ahí, recuperamos. ¿De acuerdo? Lo mismo, ¿eh? Podemos hacer, pues eso, siete, siete, ocho repeticiones con cada pierna, tres series. ¿Vale? Y aquí vamos a trabajar primero el gemelo. ¿Vale? Perfecto. Luego, para estirar toda la parte posterior, que también sufre mucho en el rodillo, en la bici, pues hacemos lo siguiente. Ponemos una pierna estirada adelante, la otra la flexionamos atrás, ¿vale? Y lo que hacemos es, con esta pierna estirada y la otra flexionada, traemos la puntera hacia arriba y bajamos el tronco, ¿vale? Lo hacemos así. Recuperamos. Recuperamos. Vais a notar que en cuanto levantéis la puntera y bajéis el tronco, vais a notar ya que toda esta zona tira, ¿eh? Lo mismo, ¿eh? Podemos hacer con cada pierna siete, ocho repeticiones. Hasta que notemos que estamos bien. Si veis que os tira mucho agachándoos, simplemente con quedarnos aquí y levantar atrás, ya tendríamos suficiente. Cambiamos de pierna, estiramos la delantera, flexionamos la trasera, ¿eh? Y ahí, estiramos, bajamos. Estiramos, bajamos. Estiramos, bajamos. Vais a notar como todo esto tira, ¿eh? Tres, siete, ocho repeticiones con cada pierna es genial, ¿vale? Ahí, ¿eh? Tampoco sin notar mucho dolor. Ahí estamos. Y luego, para la zona de los cuádrices, pues en vez de hacer el estiramiento estático de agarrar la pierna atrás y mantenerla ahí, lo que podemos hacer es agarrarla. Hay que tener cuidado con el equilibrio aquí, intentar tener un colchón o una cama cerca cuando hagáis el estiramiento. Y lo que hacemos es, al lanzar la pierna atrás, al estirar atrás, podemos levantar este brazo, ¿vale? Entonces, más dinámico que el estiramiento frecuente de cuádrices, hacemos así, como si estuviéramos haciendo el superman. ¿Vale? Igual, ¿eh? Podemos hacer, a mí este me gusta mucho y no es el típico de mantener ahí 20 segundos el cuádrices. Podemos hacer aquí lo mismo, ¿eh? Siete, ocho repeticiones. Podéis mantener la vista fija en algún sitio para guardar mucho mejor el equilibrio. Cambiamos de pierna, cogemos la pierna izquierda y ahí lo que hacemos es, por el brazo contrario, cuando tiramos atrás, levantamos el brazo. ¿Vale? Ya estamos estirando cuádrices de manera dinámica. Lo mismo, ¿eh? Siete, ocho repeticiones puede estar bien. Y de esta manera vamos a facilitar la recuperación, asimilar mucho más toda la caña que nos ha metido Lorena. Y sobre todo, no vamos a sobrecargar muchísimo las fibras que están calientes y a lo mejor las podemos forzar demasiado y cuando enfriemos lo vamos a notar. Así que ya sabéis, todos esos ejercicios, estiramiento dinámico, mucho más completo y mucho más demostrado que funciona que el estático. Gracias a todos vosotros, gracias por participar hoy y nada, enhorabuena por haber pedaleado por una buena causa en la lucha contra el COVID. Hola, soy Mila Font, delegada de Médicos Sin Fronteras en Valencia. Gracias a todas y a todos los que habéis participado en esta iniciativa promovida por Sport Life, ciclismo a fondo, bike y triatlón. Gracias también a quienes nos habéis hecho un donativo para el trabajo de Médicos Sin Fronteras en la lucha contra el coronavirus. Y gracias también por hacernos ver todo lo que podemos aportar haciendo deporte desde casa y sin fronteras. Un abrazo muy fuerte y mucha fuerza. Hemos llegado al final del evento, pero todavía puedes dar un último relevo. Colabora con Médicos Sin Fronteras para que podamos seguir ayudando en España y en el mundo. Colabora con Médicos Sin Fronteras ¡Hazgamos! Cuando veo el rodillo en el salón ¡Ay, qué tos! ¡Ay, qué tos! Cuando me subo encima con desgana Y hoy no me sube ni media pulsación ¡Agüento! Cuando tengo al lado a mi enana ¡Papá! ¡Papá! Cuando me acuerdo del Alpe Dues ¡Qué curvas! Cuando en Asturía me atacaban por todos los lados Y ya no me aguanta ni mi mujer Ay, 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 ay Pedalaré hasta acabar reventando Me levantaré como lo hacía Andy Edwin Y aunque aún me queden cuatro series de fuerza Soy como el prestoso que te aprieta hasta que te quedes de una vez Pedalaré aunque ya no sientas viento Echo de menos las barritas y aguque otro gel Como el puso al chuparruedas de los entrenamientos Pedalaré, pedalaré Cuando llevo ya tres horas y estoy que me bajo ¡Ay, culo! Cuando veo a Indurain coronar el turmalet ¡A por Rominger! Cuando recuerdo como he tirado para abajo ¡Sin frenos! Y ahora llevo con rodillos más de un mes Cuando esperaba subirme estaba lo mismo Cuando cogía la fuga sin querer ¡Apaga! Cuando preparaba las vueltas con el equipo ¡Asofismo! Y ahora solo veo la carrera en el tren Pedalearé ¡Qué, qué me estoy poniendo tocho! Hasta las narices de tanto entrenamiento en la red Y aunque el swing me distraiga la cabeza ¡Se más de carne entera y para disfrutar mi café! Pedalearé que este es mi entretenimiento Aunque sin un dorsal yo ya no sepa ni qué hacer Sin carreras, después de un aburrimiento Pedalearé, pedalearé ¡Suscríbete al canal!